Amigos, es hora de hablar de deportes. En la NBA, el equipo de Boston concretizó su clasificación a la final de la Conferencia del Este, donde ya lo espera el rey Lebron James y los caballeros de Cleveland. Pablo Luis Santana con más en el siguiente resumen deportivo. La Conferencia Este de la NBA ya tiene sus dos finalistas y se trata de Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, equipo que llegó a la serie final tras derrotar anoche a Fidel F.C.B. Cicero 114 por 112 en un partido en el que el delantero quisqueyano Al Horford anotó 15 puntos y capturó 8 rebotes. La final de la Conferencia Este entre Boston y Cleveland finaliza hasta el año pasado, inicia a las 3.30 de la tarde de este domingo, mientras que en el oeste la esperada serie entre Golden State Warriors y Houston Rockets arranca a partir de las 8 de este martes. En el plano local, el estelar canastero Gerardo Suero encestó 30 puntos y su hermano Juan Miguel lo escoltó con 19 para que el club Mauricio Baez de Villajuana superara 88 por 77 a los actuales campeones del Rafael Barrias de Villaconsuelo y así tomar la delantera 1-0 en la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional dedicado al inmortal del deporte Franchi Prats. La serie final entre Mauricio Baez y Villaconsuelo pactada a un 7-4 continúa a las 8 de la noche de este viernes en el Palacio de los Deportes Virtilio Travieso Soto en la capital. Y la ronda semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino inicia este jueves con las series entre las Murallas de San Lázaro, auspiciadas por Viva y las Reinas Celeste, comenzando en Alto Mayor, así como Calero vs. Olímpicas en La Vega, ambas pactadas a un 3-2. En las grandes ligas con sus dos honrones conectados en la noche del miércoles frente a los Tigres de Detroit, el dominicano Nomar Mazzara llegó a 10 cuadrangulares y se ubica actualmente tercero en el liderato de la Liga Americana detrás de Mookie Betts, Mike Trao y Joe Gallo. La serie entre los mediastrojas de Boston y los Yankees de Nueva York, cuyos dos primeros partidos ha ganado el equipo de la Gran Manzana, continúa esta noche a las 7 cuando suban a la lomita Eduardo Rodríguez y Cici Zabatia en las deportivas. Pablo Luis Santana. Gracias Pablo. Ahora cambiemos de tema y es que una mujer que padece de la enfermedad HELP, el síndrome HELP, está ingresada en el Hospital Metropolitano de Santiago Homes y podría ser desconectada mañana si sus familiares no pagan una deuda de 800 mil pesos. El síndrome HELP es una complicación obstétrica severa, considerada como una variedad de preeclampsia. La doctora Liz Lanfranco depende de la ayuda solidaria de todo el que esté viendo esto, esto pues para ayudar, usted puede hacer sus depósitos a la cuenta del Banco de Reservas que aparece en pantalla y del Banco Popular, del Reservas 092-01-82-18. A nombre de Iselsa Vásquez, también puede llamar al número telefónico 829-654-4784. Para ayudar, la doctora Liz Lanfranco, por favor, puede llamar a los teléfonos en pantalla o también depositar a estas cuentas bancarias. Por otro lado, está extraviado un joven que se identifica como Félix y tiene aparente retraso mental. Este joven que ven en pantalla es menor de edad y fue encontrado deambulando en la calle hace cinco días y traído a las instalaciones de Noticias Telemicro por una psicóloga del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani. Si usted lo conoce, conoce algún familiar de este joven que dice llamarse Félix, por favor, llamar al teléfono 809-567-2233, 809-567-2233, en las extensiones 1194 y 1602 en Conani. Cambiando de tema, la Dirección Regional de Salud, Valdecia Región 1, fue anfitrión del curso taller de coordinación entre los servicios regionales de salud y la dirección provincial organizado por el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud. Según nuestro corresponsal Agustín Sánchez, la directora general de Valdecia, doctora María Alexia Bautista, dijo que con estos talleres se busca eficientizar los servicios médicos que se ofrecen a la población en los diferentes centros públicos de todas esas regiones. Pasamos a las informaciones del mundo del arte y los espectáculos. Atentos los fans de la cantante colombiana Shakira, que viene a República Dominicana. Paso contigo, Inmaculada Cruz Sierra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señores. Y será el 18 de octubre cuando Shakira llegue a Hulk Rock Hotel de Punta Cana para cantarles a los dominicanos. La artista colombiana Shakira tendrá un concierto en el país el próximo 18 de octubre con la gira El Dorado World Tour. La cantante de Loca se estará presentando en Hulk Rock Hotel y Casino de Punta Cana. Así lo anunció Simon Díaz en su cuenta de Instagram. Las boletas estarán a la venta a partir del lunes 21 de mayo a las 9 de la mañana. Shakira llevaba 7 años sin cantar en el país. Y la bachata de Romeo Santos conquista a Jerusalén. El bachatero dominicano Romeo Santos continúa conquistando el mundo con su gira Golden Tour. El artista se encuentra en Israel en donde ha realizado varios conciertos en su capital Jerusalén y donde goza de una gran fanaticada. Romeo ha compartido imágenes de estas presentaciones en donde se ve al artista dominicano conquistar a la juventud. Bueno y en otra información el Ministerio de Cultura se apresta a vivir una nueva etapa con la designación de su nuevo ministro Eduardo Selman. Pedro Belge fue destituido del Ministerio de Cultura en medio de una huelga con los bailarines por aumento de sueldos e importantes reclamos de los teatristas. Pero además recibió el rechazo de la clase artística dominicana por las medidas arbitrarias que asumió en destrimento de la cultura dominicana. Así que con la designación de Eduardo Selman como ministro de Cultura nacen nuevas esperanzas de importantes cambios en este ministerio. Y finalmente el cantante español Enrique Iglesias se sacude y estrena un nuevo videoclip junto a People. El video intenta mostrar una visión nocturna de la ciudad del sol de Estados Unidos donde la fiesta, las luces, la diversión, los autos y la seducción son todo una sensación. Bueno y así anda el mundo del entretenimiento por aquí por República Dominicana y a nivel internacional. Será hasta mañana que pasen feliz resto del día. Así es, gracias Inmaculada. También a todos ustedes, gracias por la fiel sintonía. Un abrazo grande y siempre pues decidir informarse con Noticias Telemicro. Soy Rafaelina, aviso no, será hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos.